Narrince es Oaxaca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 y alma de México solidaridad no falte para los que han requerido yo te dedico mi canto mi comunidad te abrace desde el corazón fundado te dejo a marcar fiesta grande ¡Arriba el coro mueve! ¡Arriba el coro mueve! ¡Arriba el coro mueve! montañas, desierto y nubes somos pensamiento inmenso la comunalidad funde aguajaca y sus naciones rebelde razón nos nutre maya años mea 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 Gobierno de México